Y si es que una trabajadora del Poder Judicial fue detenida segundos después de haber cobrado una presunta coima de 3.000 soles. Todo esto ocurrió en la misma sede de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. Esta mujer que se escondía en el baño es Iris Morán, una trabajadora del Poder Judicial de Tumbes, quien fue sorprendida por la Policía y Fiscalía segundos después de haber recibido una coima. Todo ocurrió en el baño de la misma Corte Superior de Justicia de la ciudad. Morán se desempeñaba como técnico judicial en el primer juzgado de familia y fue denunciada por una litigante, quien dijo que la trabajadora le ofreció ayuda en un proceso a cambio de 20.000 soles. Gracias a su testimonio, la policía y la Fiscalía de la ciudad montaron un operativo. Fotocopiaron los billetes que iban a entregar a Morán y los cubrieron con un reactivo para comprobar que la denunciante le había dado 3.000 soles como adelanto. Así revisaban los dedos y el bolsillo de donde Morán sacó los billetes. Tras comprobar que eran los mismos, fue llevada a la Fiscalía en donde permanece detenida para investigar el caso a fondo.